¿Qué son los espíritus? ¡Uh! ¡Qué terrible! Esa palabra espíritu Vemos muchas películas Tremendas películas De demonios De murciélagos De cosas horribles Pero no vemos Ni nos damos cuenta Que cada uno de nosotros Somos espíritu Que estamos materializados Y el cuerpo material Vuelvo a repetir No es tan material como aparenta ser Cuando uno muere Muere nada más que el cuerpo Pero queda la conciencia Flotando en el éter Flotando en los espacios siderales Flotando en otro mundo En otras dimensiones Mucho más bonitas que estas Esos son los espíritus Ahora bien Hay gente que es muy mala Hay gente que es muy buena Está la medianía Está el que tiene bondad El que tiene ignorancia El que tiene pasión Todo eso lo llevamos nosotros Los seres humanos Cuando el cuerpo físico desaparece El espíritu El espíritu de uno Que forma el cuerpo Está en un lugar Mucho más bonito Más lindo que este Lo que pasa es que Alguna gente Que es muy Pero muy Muy mala Porque la hay Cuando mueren Su espíritu queda errante Y se llaman Almas errantes Y esa alma errante Está esperando Un descuido Tuyo Para poder penetrar Y te tienen que hacer Un exorcismo Un exorcismo Perdón Ahora bien Si vos dejás tu coche Con la llave puesta Cualquier ladrón Va a entrar Y se lo va a llevar Muy fácilmente Para evitar eso Para evitar que Nada ni nadie Te jorobe Porque los espíritus No tienen fuerza Sobre nosotros No pueden jamás Si tienen fuerza Cuando vos pensás mal Cuando vos sobras mal Cuando no pensás Entonces es como dejar La llave De la auto puesta Ahí es donde Se le pueden agarrar No te dejes agarrar Deja de que Dios Te agarre Y te funda En sí mismo Perdóname Las fuerzas que he tenido Pero esto es muy importante Lo que te estoy diciendo Yo amo a la humanidad Amo a todos los seres humanos Y me amo a mí mismo Somos una unidad Antes hablé De la diversidad Y de la unidad Somos una unidad El cuerpo Es espíritu Formado por espíritu Chao